The music just turns me on Un palo en el baúr, dos cortas de respuesta Tres peines, treinta y cuatro putas que se prestan Cinco mil encima gracias a las ventas Y seis cones diferentes que traen la merca Siete mil ojos encima, ustedes son webcam Paso al shooter que disparan en línea recta Ocho o nueve que amenacen, no me molesta Porque ando con diez cabrones que si doy señal te acuestan Te acuestan, bajo tierra y no hay Benadryl en la receta La corte mágica, sé que desaparezca Le llamo Harry Huggini, no se quede en la gaveta Porque los envidiosos andan lukeando Como astronauta sateliteando y seguimos coronando Vestidos de sacerdote andamos cazando Y siempre ando con los mismos, a los míos no los cambio Yeah, las pacas en el bando Las cortes y los palos con los pañuelos como Rambo El piquete de artista, las prendas, las cortes y los largos Y un combo cabrón siempre que salgo Yo con ustedes no me asocio, no, con ustedes solo el negocio, vos Porque no nos mezclamos con Ratatouille Y por eso a tu mujer le gustan como yo en tolo sin security como Gloss Siempre ando con mis diablos y no tabio en la movie Yeah, me roncan y después salen Scooby Pa' mí hasta se maquilla y a ti te va a ver en Duby Invertí en los trabajos y como ascensor lo subí La corta con el Grip Supreme en la cartera Louie Yeah, lo de nosotros no es película, esto es un estilo de vida Un par de panas muertos, por eso ando con la pieza que siempre me cuida Y aparecemos centro agrícola y nos decimos que no pa' misionar Si siempre ando con la matrícula Como escuelita en agosto, llegamos y saben que somos nosotros Somos de donde se borran rostro y ya le subimos el costo Ahora los bolsillos verdes como Boston En el cuello diamante y no son volcón Y pa'l que salga Boston También hay una pieza que gritona Y nunca se desentona Después que se detona La corte es como yo anda con una tetona Y cuando ella se suelta los ponemos a ser maromas Hay un palo en el baúl, dos cortas de respuesta Tres peines, treinta y cuatro putas que se prestan Cinco mil encima gracias a las ventas Y seis cones diferentes te traen la merca Siete mil ojos encima, ustedes son webcam Paso hay churras que disparan en línea recta Ocho nueve que amenaza y no me molesta Porque ando con diez cabrones que si doy señal te acuestan Este se musa baby, yeah Dark side Where the music, yeah Y ya tu sabes quienes son mas La división los de la fucking son, oíte cabrón La quinta dimensión La quinta dimensión Yeah, yeah, yeah Oye Tu sabes que nosotros somos los que somos El que no estamos hace falta, oíte Y ya tu sabes que nosotros somos los que somos